Asociados Náuticos de Quintana Roo dio a conocer que debido a las condiciones climatológicas, las actividades turísticas y recreativas están paralizadas, esto con el objetivo de salvaguardar a los afiliados y a los visitantes que se encuentran en el destino. De acuerdo con el director del organismo Ricardo Moleiro, desde el domingo comenzaron a implementar medidas preventivas, las cuales siguieron en el transcurso del lunes y por ello se estima que alrededor de 100 embarcaciones se encuentran resguardadas entre los manglares, mientras que el resto están en los puertos de abrigo, por lo que esperan que el panorama mejore el miércoles para que puedan operar con normalidad y así recuperarse tanto en ocupación como en la venta de tours. Obviamente el turismo náutico también está cerrado por completo y así será durante todo el día de hoy, esperando que ya la tempestad que posiblemente se avecine pase y para el día de mañana ya poder estar regresando las embarcaciones a sus puertos de embarque. El día de hoy en el sistema lagunar Nichocté, en los canales de manglares, se pueden avistar muchas embarcaciones, estimamos que cerca de 100 embarcaciones posiblemente estén resguardadas en estos canales de manglares naturales y el resto de las embarcaciones resguardadas en puertos de abrigo y también fuera del agua. Entonces estaremos a la expectativa de los comunicados que emitan las capitanías de puerto para conocer las probabilidades de apertura y ya para el día de mañana, repito, estaríamos regresando a la normalidad las embarcaciones a sus puertos. Por su parte, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo anunció que las actividades en los puertos del estado como Puerto Juárez, Punta Sam, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Chetumal, Holbox y Chiquilá están totalmente suspendidas, mientras que en Majahual la navegación se encuentra abierta y con precaución. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.